Este hotel boutique está situado entre St. Germain d'Espress y el barrio latino. Ocupa un edificio del siglo XVII a 10 minutos a pie de Notre Dame. Ofrece habitaciones con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Dauphin St. Germain presentan una decoración elegante, y cuentan con televisión de pantalla plana con canales vía satélite, y baño privado con artículos de aseo gratuitos. Se puede acceder a todas ellas en ascenso. El desayuno continental incluye repostería recién hecha y cereales, y se sirve cada mañana en la sala de desayunos, que cuenta con un techo de piedra abovedado. El establecimiento ofrece un servicio de habitaciones disponible las 24 horas que sirve bebidas y aperitivos. ¡Suscríbete al canal!